Esto es muy raro, la verdad. Estoy grabando yo, estoy grabando y entra el George y me dice Cheyo, stop. Y dice, te voy a cantar unas canciones, escúchame. A ver, escúchame lo que te tengo. Y yo como estando en el otro lado del vídeo, como que sí lo escuchaba, pero no lo escuchaba bien. Y le decía, a ver, aguántame, ahorita vamos a escucharla. Y grabé la canción que estaba grabando y salí. Y sí, la canción me vibró, me vibró de una manera muy diferente al cabo de todas las canciones. Todas las canciones eran así muy románticas, muy, se podrá decir, conquistadoras. Y esta canción era más como, fallé y ahora de esta no le puedo sacar y la atoro porque la atoro.